pero hay una cosa que me gustó mucho que le hizo de Robert Pattinson y lo respeto bastante mucha gente a lo mejor no está de acuerdo y eso es algo que se platicó mucho ahora que soy brother de gym y platico con los homies del gym y del ejercicio, todo este asunto del doping y de ciclarse para ganar tamaño todos los actores famosos Thor no estoy seguro si bien Affleck pero Henry Cavill todos ellos se ciclan se meten mierdas para ganar masa muscular porque sus personajes así lo ameritan lo cual si te dedicas a ser actor supongo que es parte de tu trabajo y lo entiendo chicos que van al gym no se metan mierdas ustedes no lo necesitan, solo deportistas de rendimiento y actores y esa gente está asesorada por médicos ustedes que van al gym y su amigo les recomienda mierdas no se metan nada de esas mierdas usen su cabeza, regresando al tema Robert Pattinson dijo que él no quería ciclarse que él no quería meterse en nada porque quería ganar masa muscular en lo que pudiera y eso lo respeto un chingo especialmente por lo que representa Batman yo sé que tal vez nos hubiese gustado ver estéticamente a un Robert Pattinson más grande hombros más grandes brazos más grandes pero tiene un simbolismo muy cabrón para mí que el Robert Pattinson humano, actor diga voy a entrenar lo más que pueda y voy a ganar masa muscular en lo más que pueda pero no voy a ciclarme no voy a meterme mierdas y siento que eso es algo muy Batman ya sabes se supone que es de los pocos superhéroes que dependen solo de su fuerza física de su voluntad férrea de su disciplina y eso es algo que me gustó bastante llámeme romántico llámeme de la old school llámeme de los heavy duty pero la verdad lo respeto un chingo eso se lo respeto un chingo a Pattinson y si quiso porque si ganó bastante masa muscular en tan poco tiempo para ser el Batman más que el vato es un pinche enclenque pero se veía para el tiempo con el músculo que ganó se veía bastante bien un brother muy muy atlético